Buenas tardes para vos, para todo el equipo, a la gran audiencia de la Cadena 3 Argentina. El candidato por el Frente Nos, candidato a presidente Juan José Gómez Centurión, está haciendo un recorrido por la provincia de Córdoba. Un recorrido que comenzó el martes pasado, estuvo por la zona de Santa Rosa de Calamuchita, anduvo también por la localidad de Altagracia, hoy visitó Jesús María, y estuvo también en la capital cordobesa. Estuvimos hablando con él por diferentes temas, economía, el campo, pero nos vamos a quedar con uno de los tópicos principales, el empleo. Lo que dice Juan José Gómez Centurión es que las ayudas sociales no son ayudas sociales en realidad, sino que son planes que hunden a los beneficiarios. Por otro lado, propone hacer un análisis de la cantidad de impuestos que se pagan en la República Argentina, y propone una reforma laboral con un modelo autoindemnizatorio. Juan José Gómez Centurión habló con Cadena 3 y esto nos decía. No es que en la Argentina hay un problema de trabajo, es que hay políticas desde hace décadas que están convencidas que el modo de distribuir la riqueza en la Argentina la tiene que hacer el Estado. Occidente, fue Occidente en los últimos 400 años porque inventó el modelo de distribución de la riqueza que hace que es el modelo más distributivo y más desarrollador de la sociedad, que es el salario. El trabajo genera salario, el salario genera previsión social, el salario genera hora social, el salario genera la posibilidad de tener más salario, tener dos salarios, de hacer horas extras, de tener dos trabajos, de tener un trabajo extra si yo quiero hacer algún gastro extra. Bueno, ese modelo se ha reemplazado por una clase política que está convencido que el Estado tiene que distribuir la renta. ¿Y sabés por qué? Porque cuando el Estado distribuye renta en forma de dádiva lo que genera son rehenes. No es una ayuda social. Aquel que le generan un plan no lo están ayudando, lo están hundiendo. Porque esa persona nunca más puede salir del lugar donde está. No va a salir él, su hijo ni su nieto. Lo que hay que hacer en la Argentina es un análisis exhaustivo de los 178 impuestos que tiene Argentina, por un lado, y hay que modificar aspectos de una ley laboral que fue hecha hace 50 años para cuidar el pleno empleo. Y que no sirve para generar empleo. Nosotros trabajamos muy fuertemente dentro de ese modelo de la reforma laboral, en un punto, que es el punto del conflicto de despido y la indemnización. ¿Qué es lo que le impide una PyME? 678.000 PyMEs en la Argentina son conscientes que si emplean una persona en la ruleta rusa porque un juicio laboral o dos juicios laborales le hacen quebrar la empresa. Entonces, si trabajamos el modelo de la auto indemnización, creemos que hay que sacar del conflicto laboral el 97% de los juicios laborales son por despido. Entonces, el modelo de la auto indemnización, el empleador todos los meses deposita en una cuenta que elige el empleado donde la eligen y en el banco donde la elija, donde 8.33% del salario todos los meses y en un año acumula un salario completo que está en una cuenta que es del empleado. Inembargable, hereditaria y que no la puede usar el empleado a no ser que renuncie a su trabajo o que se ha despedido del trabajo. Sacando el conflicto indemnizatorio, el empleo explota en la Argentina. Hasta ahí lo que decía Juan José Gómez Centurión con respecto al empleo. Estuvo de visita en un recorrido en la provincia de Córdoba. Visitó la capital cordobesa y también dialogó con Cadena 3 dando un poco la imagen del modelo que tienen en su propuesta en la candidatura a presidente, Luis.